Vos sos el presentador de este el primer video que vamos a subir en el Ministerio Gamer así que preséntalo el canal y ya bueno, ya con vos, vos sos el con tu voz sensual invítalo a seguir el Ministerio Gamer, invítalo a seguir el Ministerio Gamer y que se suscriban y que ya espérate, 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 te deja subirte el volumen ¿Vamos a jugar a H1? sí, después, pero invítalo, invítalo qué guay, pero manda contacto, por culiao ah, improvisa, bubuen rellena, 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 rellena ya y 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 ¡No, Julio! ¡Peterola! o revivir el toque oye, hay un juego de como de jugar Super Smash alguna vez ahí está, está que es un inviter Super Smash yo estás cayendo acá a rato la wea yo juego marcianito, pero como acepto? ah, ahí está, oye, pero invítenme ya estás invitada, ahí está, aprieta arriba la campanita arriba la derecha ah, ahí, aceptan oh, no, que wea hice, ah, apriete la otra wea hermano invita a nuevo ah, pero, ahí está ahí me unimos, o me puedo unir desde afuera? ya, de vuelta te voy a unir desde afuera, pero ya está listo, tenés que elegirnos y cuál es el mejor mono? cualquiera y cuál es el... qué mono es el primero? oh! cualquier mono que te tinque es que yo quiero, no sé, pues hermano no sé qué... voy a ir rando no más, pues hermano ya, y el... y el DAP, ya voy a pegar ya, como se cuesta wea, ni idea hoy me golpeaste el mono oh, me golpeaste, wea 3, 2, 1, FRAWL escucho, te voy a darle fuerte hermano pero bajale el volumen, po eh, otra, 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 otra que duele, hay que fueure, ¿qué fue el nuevo avión? oh, wait oh, vale 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 ¡Vamos! 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 ¡Que onda estoy jugando con parlante! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi me cago hermano! ¡Papá, cierra la puerta! ¡Vamos! ¡Toma, el volumen fue bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No se te vengo! ¡Vamos! 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 ¡Va a ver! ¿Quién es el que lleva a 12? Es el rojo Chaaaat, me caí pelotico Como cabrón, no me peguen, voy a bajarle el volumen un poco a esto El decone me avanzó a la mierda ¿A cuánto voy hermano? Hermano, estoy jugando solo, no escucho a nadie Casi me mató el volumen Tercero Menos 6 sacaste, imagínate Le saco la chucha ¿Qué personaje es este? Buena Bajala ¿A dónde veo la? En opciones Ay, hay que embotir Asco, porque hasta ¿Qué? ¿Qué monoculado era yo, weón? Ay, que la embotir Me emboté mejor que yo No Ay, que la emboté mejor que yo No 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 voy a matar los pelos para que y me lanzaron a mi mira en la puerta, si, si se, pero, pero cierra que se da el calor yo te mate ¿Qué? 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 ¡Plasa! ¡No! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Me cagó! ¡Oh! Bueno, yo creo que acaba de rato ¡Huela, huela! He visto que he matado como a 3 huevos y todavía no pasa nada, culiao No, caballo, esto es fuego, culiao ¡Oh! ¡Oh! Igual tampoco se juegan mucho todavía, bro ¡Para ser free to play! ¡Es una evolución, papu! ¡Ay! ¡Oh! ¡ dni eso! ¡Oh! 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 Deja abrir una del loop Oh, dejé toda la hueá llena de azúcar Oye, que son así de estas hueás, loco Ah, son bacales esas hueás Mi papá me trajo una hora Jaiete, man Ay, que culiao esta pegando a tomar de pegar Me crucé Me crucé a morir ahí, güey Ay, como lo tengo, güey Oh, uuuh Sniper de mierda Oh, qué va Cómo te cruzaste, babú Cómo, güleado Cómo, güleado Oh, qué chido Ay, estás mirándome a jugar el cartón ahí Ay, me pego, no, 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 no Déjame jugar No Sale, güleado Oye, quién es el congato Yo Ah, lo hice, digo, güey Oh, perdón Oye, voy mejor ahora Oye, cacha, menos cuatro Oye, voy mejor a esa cara Ya vas a cazar el mío, me gustó Cache que yo abrí el paquete del loopter real rápido Y dejé el pad del mouse lleno de azúcar, ponche, no Uy, puta, qué tigre, güey Sí, buena hueá Ya vamos Nooo, random Uh, gané Uh, gané oye, somos equipos, se juega como un equipo equipo pero todos contra todos, no? el negro anda con martillo se me caigo mira que pasa con el vikingo? quien le pegue? le pegue al tata ome no el gato es mi amigo, no? si, me voy a tener que matarlo no, me voy a encontrar todo enemigo me he huleado no, me voy a tener que matarlo el negro esta robotisiiiino esta terrible op ahora estoy yo, huleado se me huleado se me huleado el otro ni se encuentra me murio porque se me huleado soy terrible ajado ah bueno decentes wey go trae todo y conate awo contra todo wey no otra bale no sé ah de chucha estoy bien mano ¡oh! ay por que te ha venido en libro te lo culiao, mérdido wey no tengo arma, no tengo arma toma, toma oh, que entra medio oh, bendazado esta rotinisimo ese negro ay, ay oh, ha venido en el medio ya déjenme en paz, déjenme en paz oh, llega, llega, llega oh, no oh, no oh, no cajonro el negro el negro el negro hermano, me perdí, ¿cuál soy yo? ¿cuál elegiste? oh, no oh, no yo soy el gato tengo hermano el de los cachitos que verde guleao ay, aquí gato coche tomare jajajajajajajajajajajaj vamos á guleao ¡Toma, hola! ¡Arigón, Juan! ¡Uno te pegué! ¡No! ¡No te lo he goleado! ¡No! ¡No te lo he goleado! ¡Oh! ¡Oh! Me puse de la pa' que me llegara esa hueá, conchita ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay, no, man! ¡No, man! ¡Me esperaste, güey! ¡Oh, maricón! ¡Ahh! ¡Te tiré! ¡Va a ser gol, güey! ¡Va a ser gol, güey! ¡Va a ser gol, güey! ¡No! ¡No! ¡No hay que jugar! ¡Niunches! ¡Qué esta güey! ¡Qué pasa! ¡Uno! ¡Ten de negro, Julio! ¡Niunches! ¡Ya comenzó! ¡Me da la fulia! ¡Caray, güey! No sé cómo es ese. Durante una hora estoy. ¡Oh! Hermano, ¿cómo lanzáis la arma? ¡Aaah! ¡Argentina! ¡Aaah! ¡Argentina! ¡Aaah! Yo con el... el L1. Estoy con... un putado. Ah, no callo entonces. ¡Pum! Con el V. ¿Ves? Ay, así le das la arma. ¡Uy! Este bomb venía para la moneda. ¡Aaah! Es que la vendí. ¡Me caí solo! ¡Me corté! ¡Aaah! Cagué, me mandaron a la mierda. ¿Qué pasa? No, no llego. ¡Uy! De puro hueso. ¡Aaah! ¡Me robaste! ¡La tierra es doble! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy yo? ¡Me caí solo! ¡Oh, Señoras! ¡Oh, cari... ¡Oooohhh! ¡Ooooh! ¡Pero roto! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Mités! ¡Oh, qué lanzaron a mierda! ¡A mí bueno! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Otra vez, wey! ¡Va pa culiao! ¡Wey, menos once, loco! ¡Están buenos ustedes, cabrón! ¡Nada, hay que aplicarle! ¡Yo, joder! ¡Yo estoy volado, por culiao! ¡Vos no estáis volado! ¡Oh, wey, me voy a jugar! ¡Pues yo no sé jugar esta, wey! ¡Yo tampoco, hermano! ¡Aaah! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No gira las nubes, culiao! Me sacaron la chubucha, no estaba... ¡Ay, que me caigo! ¡Aaah! ¡Oh, me mató! ¡Toda la mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa con su partidita de H1? ¿Cuántas veces más? Pero igual el otro no mató ni uno y no mataste ni uno ¡Ah no! ¡Soy yo el cuarto! ¡Soy yo el que no maté a ninguno! Eligen los monos y después no se acuerden ¡Me caí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Hola que ven, pues de culero elegí el mismo personaje, yo me confundo Pero es de otro color, pues bueno, soy del tónico Gracias No vale, si culero Se mató otra vez, wey Me pierdo, me pierdo Oye, ¿por qué mi personaje se mueve solo, loco? Chucha, me están llevando, wey No, te quedo Ay, que contestaba, chucha Wey Pausa, pausa No me varen, ya, dejen que no me maten Basta, wey Yo lo voy a matar igual, no Mi personaje no se mueve, wey Si wey, el gato azul Oye, el loco dijo que no le pegue Vos le pegaste Mira, hermano Mira, ahí, ahí me aparecí, ¿cierto? Si Se va pa' Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, te mueves solo, wey Te mueves solo, wey Hermano, me quedo un lado Te quedo una tecla pegada, lo mejor, wey No, y la wey no responde, wey No, y la wey no responde, wey No, y la wey no responde, wey Oye, que chucha, wey Que chucha, wey No vale, wey, yo iba primero Mira ahora, como que... No, el, 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 el Robert, el Robert, te acabo Y la primero, wey ¿Qué te pasa? Si yo bate, hasta que te ponen, mate dos Y quede primero Oh, wey, me espaciaron Ah, chucha Oh ¿Qué pasó ahí? Ya voy a arrancar por último, para no quedar, para no quedar tercero ¡Ah! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡ Nelson! ¿FuЭто que hayas una voz rosa? ¡匹le esta! Lo tiene bueno ¿Quién es? ¿Y este qué onda? ¿Está pegado? ¡Oh! 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 ¿Qué te hizo? ¡Oh! 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 Déjenme ganar, cabrón. Para que se vea algo bueno en mi canal. ¡Oh! ¡Me caí, coche! ¡Pare, coche! ¡Pare, coche! ¡Mare, coche! ¡Pare, coche! ¡Dale, goleo! ¿Le voy a para tu canal, coche para tu canal, goleo? ¡Ah! ¡Lo subimos al ministerio! y que va a estar comiendo pan con queso se te escucha así como como parlante de estación de metro se te escucha como el parlante de estación del metro no estoy voy a morir hola casa le ganeo el guata perdí gane este punto cuando me fui angelo volte tu en la ultima y a combo vamos a jugar a yo chau chau